Hola, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida al panel de plataformas institucionales de inversión para el mundo cripto. Mi nombre es Rodrigo Benadón, soy el CEO de Crypto247.com y acá contamos con un distinguido panel de luminarias con los que vamos a compartir estos próximos 45 minutos. Les voy a pedir a cada uno, por favor, que se presente y luego de eso arrancamos con una discusión. La idea es darle lugar no sólo claramente a los especialistas que les interesan los modelos institucionales, sino también que usemos frases y expliquemos toda la terminología para el que por primera vez se acerca a esta industria. Así que bueno, por favor, uno por uno, a ver Alfredo, si te presentás, por favor, mi co-equiper en Moonquant. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo, por coordinar esta charla y a todos los miembros del panel por compartir. Mi nombre es Alfredo Reusenbitz, soy cofundador de Moonquant Capital. Moonquant es, probablemente tiene dos roles, a su vez, una empresa de tecnología en donde producimos señales de inversión algorítmicas, o en lo que es más fácil explicar robots de trading, y al mismo tiempo tenemos estrategias de inversión, tanto desde un punto de vista de fondos más tradicionales, como en lo que denominamos non-custodial o sin custodia. Y supongo que vamos a hablar un poco más de eso después en profundidad, pero es en donde cada persona puede manejar su propio portafolio y su propia cuenta, y solamente subirse, entre comillas, a las inversiones de los robots o los demás portafolios. Y eso es principalmente lo que hacemos en Moonquant. Fantástico. A ver, Iván, ya que te vemos acá con el buzo de PrimeXVT, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poquito de tu rol en Prime? ¿Puede ser que estás muteado? ¿Estás muteado? ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Genial. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Rodrigo, gracias por permitirme la palabra. Mi nombre es Iván Marchena. Como lo pueden ver en mi buzo, soy representante de la compañía PrimeXVT. Mi rol es vicepresidente de operaciones para América Latina. Nosotros somos una plataforma de trading basada en Bitcoin. Una plataforma que ofrece el trading con apalancamiento y acceso a más de 50 activos, tantos digitales como tradicionales. Tenemos distintos productos, tanto para traders profesionales. Cuando decimos traders, hablamos de operadores que se dedican a este tipo de operaciones, transacciones, valga la redundancia. Proporcionamos el trading y el copy trading dentro de nuestra plataforma, que más adelante les iré contando de qué se trata. Perfecto. Vamos a hablar de todo eso. José, tu turno. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecer la invitación y la participación en este panel. Mi nombre es José Trachtenberg. Soy CEO y cofundador de Xcapit. En Xcapit producimos distintas herramientas para que la gente pueda participar del mercado de las criptomonedas. Tanto desde el onboarding, participando desde la moneda fiduciaria a la adquisición de criptomonedas, para posteriormente también tener la posibilidad de invertir en el mercado cripto. Desarrollamos productos de inversión automatizados que permiten de una manera non-custodial fijar objetivos de inversión, perseguirlos, operar 24-7, sin la necesidad de tener el tiempo o el conocimiento o la experiencia en este mercado para poder sobrellevarlo de una buena manera. Así que, en definitiva, ofrecemos productos de inversión que buscan maximizar retorno sin dejar de entender de que participar del mercado de las criptomonedas implica una inversión per se y de acuerdo a los distintos perfiles de riesgo y el apetito de cada inversor son los resultados o los riesgos que se asumen. Pero tratamos de hacerlo de una manera sencilla y fácil para todo aquel que quiera participar. Fantástico. Y por último, pero sin quitarle ningún tipo de importancia, Álvaro. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al equipo de la BitConf por esta invitación. Soy Álvaro Rivera. Soy CEO de Bitruz Exchange. Somos un exchange basado en México, que tenemos mercados contra el peso mexicano en Spot. Estamos muy enfocados en operaciones tanto retail, pero un poco más hacia operaciones OTC. Fantástico. Bueno, gracias a todos por presentarse. La idea es que enfoquemos justamente en las plataformas, ¿no? Que es el mandato, digamos, de la Bitcoin. ¿Qué es una plataforma institucional de inversión? Y antes de llegar a eso, a lo mejor esta pregunta para vos, Álvaro, que es un inversor que quiere entrar a Bitcoin o a tener criptomonedas o invertir en criptomonedas, primero tiene que tener criptomonedas, ¿no? Y después ver qué rendimiento adicional le puede sacar. O sea, ¿cómo sería el proceso, si podés explicarle a los que jamás pudieron dar este paso, para conseguir sus primeras criptomonedas? Del lado de OTC, podés explicar qué significa OTC y cuál sería la rampa de pasar de dinero fiat, dinero tradicional, soberano, de cualquier país, en tu caso en México, pero puede ser en cualquier país, son similares los procedimientos, para poder tener esos criptoactivos. Claro que sí. Bueno, pues el proceso empieza siempre por escoger un exchange en el cual tú te sientas cómodo, que te gusten las comisiones, que hayas estudiado un poco la plataforma y claro que hayas estudiado el producto, ¿no? Bitcoin, para mantenerlo sencillo, que es la volatilidad, rendimientos, etc. Entonces, empieza por escoger un exchange, te haces tu cuenta, haces tu KYC naturalmente y... ¿Qué es KYC para los que no saben, por favor? KYC es Know Your Customer. Básicamente, conoce a tu cliente, es cuando una plataforma te pide la información muy general de quién eres, tanto identificaciones como comprobante de domicilio, fuente de ingresos o de dónde vienen tus ingresos, etc. Entonces, al haber completado el KYC, sigue el depositar fondos. Por ejemplo, Vitrus, ¿qué es lo que hace? Usa una institución de fondos de pago electrónico, lo que viene siendo un neobanco o una wallet aquí en México, para hacer caching y cash out hacia Vitrus o desde Vitrus. Entonces, una vez que ya tienen los fondos depositados en CLU, en este caso, puedes transferirlos a Vitrus y empezar tu primera compra, ¿no? En Vitrus no tenemos apalancamiento, no tenemos derivados, es puro spot, que es decir esto, si tú tienes mil pesos, solo puedes comprar mil pesos de Bitcoin, ¿no? Y naturalmente, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo puedes dejar en el exchange, siempre recordando que not your keys, not your Bitcoin, lo bueno es sacarlo a una hard wallet, que es una hard wallet, es un dispositivo básicamente el cual mantiene los activos fuera de la periferia, entonces es mucho más seguro, ¿no? O lo puedes vender si es que ya tuviste una ganancia, o sea, otra vez por pesos, o lo puedes cambiar por dólares y no estar en peso mexicano. Cambiar en dólares me refiero a través de un stable coin, que es un stable coin, un activo que tiene un subyacente que es un dólar, entonces el stable coin siempre se mantiene al valor de un dólar. Creo que ahí es un buen segway porque vos ahora describiste cómo comprar y cómo tener Bitcoin, como dijiste vos, para mantenerlo de forma sencilla, pero uno puede también comprar otros criptoactivos. Y ahora el inversor tiene que decidir qué hacer. Por un lado están los inversores que desean simplemente guardar este activo, que lo pueden hacer dentro de una casa de bolsa, de un exchange, de un banco cripto, o lo pueden tener ellos su propia custodia, que es una de las ventajas de Bitcoin, ¿no es cierto? O de otros criptoactivos que uno puede hacer su propia custodia. Pero en el momento que este nuevo inversor quiere sacarle un rendimiento adicional, quiere poner a trabajar esos activos que compró, es aquí donde empieza realmente nuestra charla. ¿Qué opciones tiene un inversor que ya tiene Bitcoin o Ethereum o un stable coin? ¿Y qué puede hacer con eso? ¿Y qué riesgos conlleva? ¿Y qué rendimientos puede esperar? A ver, por ejemplo, Alfredo, vos que tenés mucha experiencia en el mundo de DeFi, ¿qué puede hacer un inversor desde el lado non-custodial? Es decir, siempre manteniendo el inversor el dominio sobre sus activos, sin entregárselos a otra persona, y así de todas maneras poder invertirlo. Sí, es muy interesante porque comparado con el mundo financiero tradicional, se puede hacer todo lo que se puede hacer en el mundo financiero tradicional y mucho más. Y con muchísimo más libertad en el sentido de cómo poder disponer de los activos y cómo poder elegir las inversiones. Y también desde un punto de vista de acceso a los sistemas financieros, en Latinoamérica muchas veces tenemos problemas de acceso, desde un punto de vista mucho más democrático, si se puede usar la palabra, para el acceso a los servicios financieros. Una vez que el inversor tiene criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum o alguna stable coin, las posibilidades, como decía, son infinitas prácticamente. Se puede hacer algo similar a la actividad bancaria tradicional, y siempre desde el punto de vista non-custodial, en donde, aunque también, hago un pequeño paréntesis, aunque también se puede algunas veces simplificar en algunos exchanges, como creo que bien decía Álvaro, en donde, o en algunas plataformas incluso, que son custodial o alguna mezcla entre custodial y non-custodial, y que permiten alguna facilidad. Pero para seguir con el ejemplo... Sí, a lo mejor, perdóname que te interrumpa, ¿cuál sería una forma de explicar la diferencia entre custodial y non-custodial, antes de ir más profundo? Bueno, non-custodial quiere decir que uno siempre mantiene la disposición de sus fondos, de sus bitcoins, porque lo que opera, en general, es el wallet propio contra un contrato inteligente o con alguna plataforma, digamos, pero mayormente contra un contrato inteligente. Y entonces no hay una tercera persona, un individuo o una institución, que pueda manejar esos fondos, que los pueda perder, o que pueda tener algún riesgo tecnológico, o que pueda tener algún riesgo regulatorio en donde se puedan perder esos fondos. Hay otros riesgos tecnológicos propios de los contratos inteligentes, que después, si quieres, para no irnos demasiado, podemos volver a plantear. Pero básicamente, el non-custodial es operar desde la cuenta propia, no pasando por ningún intermediario. Por su parte, el custodial es darle los fondos a un tercero, a una empresa. Y entonces, ahí hay claramente alguna diferenciación de riesgos y también de preferencias, en términos de cómo poder estructurar esas inversiones. Y resumiendo muy breve, por ejemplo, en el mundo non-custodial, uno puede hacer la actividad propia como si fuera hacer un depósito en un banco, y puede depositarlo en una plataforma descentralizada y obtener un interés a cambio de ese depósito. Y los intereses son variables, las plataformas son todas muy transparentes, hay sitios que muestran ordenados por ranking, según el tipo de criptoactivo que uno tenga, cuál va a ser el rendimiento para eso. Y del otro lado, se puede subir a un robot de inversión, pero de vuelta, sin darle los fondos a un banco de inversión, sino directamente conectado con su propia cuenta. Y ese robot de inversión va a tener la misma estrategia que tienen los mega inversores de alto rendimiento, y uno lo puede hacer con sus fondos propios, con sus propios ahorros, que no necesariamente pueden ser esos mega ahorros que tienen los grandes inversores. Entonces, por eso decimos también que es muy democratizador. Si uno está en el mundo cripto ya, tiene las mismas oportunidades de inversión que los mega inversores. Perfecto, después volvemos a este tema porque me parece central. Hay muchas plataformas, como vos dijiste, que dan muchas oportunidades, creo que las deberíamos nombrar. Están las plataformas como Maker, en fin, ya volvemos a eso. Pero la otra cosa que puede hacer un inversor, y está muy de moda, es tradear, digamos, de forma personal, sus fondos. Iván, ¿por qué no nos contás un poquito cómo es eso y qué es copy trading, que creo que a mucha gente le puede interesar dentro de Prime? Estás muteado, Iván. Vale. Pues bueno. Tradear o realizar trading trading significa operar dentro de activos, ya sean tradicionales o digitales. Nosotros en Prime City, por ejemplo, ofrecemos tanto poder realizar operaciones con criptomonedas, como poder realizarlas en otros mercados, ya sean índices, commodities, o incluso los pares de divisas que son tan populares. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador al momento que realiza esta actividad? Él lo que intenta es obtener un beneficio, ya sea con el crecimiento del activo en el cual él está trabajando, o con la caída del mismo. Entonces, para resumírtelo, eso es lo que denominamos trading. Pero para ir un poco más allá, ya que estamos hablando de la jornada de un operador que recién ha llegado al mercado y que no tiene mucho conocimiento de cómo realizar estas operaciones. Para esto, nosotros ofrecemos una solución que es el copy trading. El copy trading quiere decir que es un, en nuestro caso, un módulo a través del cual el cliente puede ver un listado o un ranking de los operadores líderes en el mercado y lo que él puede hacer es simplemente seguir esa estrategia que el operador está utilizando. De ahí viene el nombre de copy trading porque él está copiando la actividad comercial que lleva ese operador. Y el rendimiento que se genera en base a esa actividad, pues lo ve replicado en su cuenta personal. Entonces, el recién llegado, el operador que recién se está iniciando, mientras está aprendiendo sobre los conceptos de esta actividad comercial que es el trading, puede paralelamente generar ingresos a través de inversión, le podemos decir una inversión, de otros fondos gestionados por operadores con experiencia. Pero claro está que esto conlleva a un gran riesgo porque así como te puede generar rendimiento, también puede generarte pérdida, ya sea parcial o total de tu capital, ya que estás, digamos, en este caso, entregándole las llaves de tu cuenta a otra persona para que realice las operaciones. A ver si entendís, no le entregás las llaves, o sea, esto es un servicio custodial, el inversor deposita sus criptoactivos con Prime, pero las operaciones están siendo copiadas de otro inversor que se supone que es mejor que uno, ¿no? tiene más experiencia. Sí, correcto. O sea, de repente me expresé mal en el sentido de que no, no le estás entregando la llave a tu cuenta, eso sí, sino que me refiero a que le estás permitiendo a que las operaciones que él realice se repliquen en tu cuenta. A eso me refería. Exactamente. Van expectadas. Excelente. A ver, José, desde, porque acá creo que hay un paralelo interesante con lo que hace Moonquant con Alfredo, ustedes también ofrecen robots que es parecido a lo que cuenta Iván de Copy Trading, pero en vez de ser un individuo es una estrategia digitalizada, ¿no? Algorítmica. Así es. Me gustaría recalcar el concepto de API Trading que muchas veces lo pueden ver. API Trading hace referencia justamente a este formato de operatoria sin custodia. o no un custodial. Cuando uno opera vía API Trading sobre la cuenta de un inversor sin permiso de withdraw, esto significa sin tener permiso para retirar capital de la cuenta del inversor, cuando estamos trabajando sobre la cuenta del inversor en un exchange, esto permite resguardar la liquidez, esto que diferencia bastante del sistema financiero tradicional, uno tiene liquidez permanente, y simplemente con deshabilitar esas APIs, uno puede dejar de tener su cartera operada por cualquier servicio de robot o de lo que fuere. A ver, te interrumpo un segundo, simplemente para clarificarle a alguien que a lo mejor no tiene tan claro el concepto de API Trading. El camino crítico sería, un inversor abre una cuenta en un exchange a su nombre y deposita sus activos en ese exchange. Y ustedes, como también puede ser Alfredo con Moonquant, le conectan sus estrategias directamente al exchange. O sea, ustedes son los que dirigen los trades que se van a hacer y se operan directamente en la cuenta del inversor. Bueno, ahí hay una particularidad y vamos unos pasitos antes de por qué debe ser automatizado también el trading, ¿no? La volatilidad del mercado, la complejidad del mercado, el mercado de criptoactivos opera 24-7, tiene más de 5.500 activos listados, tiene movimientos intempestivos permanentes, lo cual hace que con una operatoria manual sea complejo de operar y sortear esa volatilidad en favor del inversor. Por tanto, existen propuestas tanto la de Moonquant como la de Xcapit que permiten en nuestro caso elegir objetivos de inversión, nosotros ofrecemos tanto bots que buscan optimizar posición en Bitcoin para aquellos que son believers de Bitcoin, como así también ofrecer alguna propuesta que permita tener rendimientos financieros para los que entienden desde el mercado financiero más tradicional sobre un stablecoin. Por eso nosotros tenemos dos perfiles distintos, uno que optimiza en un stablecoin, que en nuestro caso es Tether, y si no, uno que optimiza en Bitcoin para un distinto perfil. Y por supuesto, creo que la propuesta de valor para aquellos que no conocen o no vienen del mercado de las criptomonedas, en nuestro caso nosotros ofrecemos la posibilidad de brindar una certeza dentro de la operatoria, es decir, un stop loss, un concepto que permite delimitar aquel capital que se quiere poner en juego dentro de la operatoria, y un take profit level, que es aquel nivel al cual el inversor quiere tomar ganancias. Al ser automatizado y al fijar los parámetros de inversión, el inversor lo que hace es, aún sin saber cómo operar, establece a dónde quiere llegar o cuáles son sus límites de la operatoria. Y de esa manera sabe que todo lo que va a suceder va a suceder dentro de los marcos y límites que fijó de manera arbitraria. Eso le da tranquilidad también a la hora de operar. Si no, uno permanentemente está viendo el mercado, viendo cómo sube, viendo cómo baja las correlaciones, y eso, sin tener experiencia, puede ser peligroso para la composición real del portafolio de cada inverso. Perfecto, creo que quedó claro. Me gustaría tocar otro tema que está muy de moda en el mundo de DeFi, que son el famoso staking, que es una especie de caución de criptoactivos para generar pools de liquidez o para, en fin, para generar intereses para poder pedir prestado dinero o para poder prestar dinero colateralizado por estos activos que el inversor puede tener. ¿Quién le gustaría tomar este tema? Y es un tema fascinante porque va a redefinir en mi opinión lo que es la banca legacy, ¿no? La banca tradicional que creo que el único negocio que les queda es la compra y, perdón, gestionar los préstamos y la tasa de interés sobre esos préstamos. ¿A quién le gustaría tomarlo? No hace falta que levanten la mano, ¿eh? Alf, vos que sabés del tema, ¿qué opinás? Bueno, sí, es muy interesante, creo que es una forma nueva de hacer inversiones de una manera mucho más descentralizada, básicamente se pone un poco complejo, pero básicamente lo que genera esa necesidad, como bien decía José, de que haya liquidez en el mercado, sobre todo para los exchanges descentralizados como Uniswap, por ejemplo, o Curve. Para, para, ¿qué es un exchange descentralizado? Un exchange descentralizado es donde uno puede cambiar un activo por otro, pero cuenta contra cuenta, es decir, en un exchange centralizado uno tiene que pasar por un intermediario y a partir de ese intermediario, ese intermediario es el que garantiza que yo pongo mis 100 DAI y recibo los Bitcoin a cambio, ¿no? Para que haya confianza, tradicionalmente siempre tenía que haber un intermediario que dé fe, que esos son los mercados de capitales, digamos, las bolsas, por ejemplo. La ventaja de la tecnología blockchain permite que esto se haga de forma descentralizada, es decir, que el que dé esa confianza sea el protocolo mismo, es decir, sea el programa de computación que sustenta, mayormente hoy todo esto se hace en Ethereum, ¿sí? Pero hay otras alternativas, pero para no irnos muy largo. No, pero es interesante, por acá tocaste un punto fundamental, esta charla se supone que es sobre plataformas de trading y sin embargo hoy ya hay, podemos hablar de protocolos de trading más que de plataformas, ¿no? Ya es un software que lo lleva adelante. Sí, sin duda, hay diferentes protocolos, algunos centralizados de vuelta y otros más descentralizados y estos lo que generan es, necesitan generar incentivos para que los usuarios provean liquidez. Entonces, como además son descentralizados, generan lo que llaman governance tokens, que son una especie de moneda y quizás luego mis compañeros lo puedan explicar también mejor, pero es como una especie de moneda de cada protocolo que sirve como un token para ejercer derechos para decidir en las votaciones cuál va a ser la dirección que va a llevar ese protocolo y entonces esas monedas empiezan a adquirir valor en sí mismas cuanto más útil es el protocolo y más volumen tiene y entonces existe este concepto digamos de yield farming en donde a partir de interactuar con ciertos protocolos permite obtener estos tokens y además poner liquidez en los pools de liquidez para que haya liquidez suficiente para hacer estos intercambios de monedas genera un interés pero en vez de pagar interés como los bancos tradicionales pagan un porcentaje de la operatoria que se corre a través de esos exchanges ¿no? Y entonces esa termina siendo una buena forma de invertir dinero de invertir de hecho criptomonedas para digamos en lugar de confiársela a un banco o a otro protocolo o a otra empresa para que ellos la inviertan entonces hay una estructura de desintermediación muy grande y de vuelta quiero dejar lugar a mis compañeros para que puedan ahondar en eso Pero justamente a ver es interesante si yo soy una persona una persona que hoy tiene cripto los compré a través de un OTC ¿no? o de una casa de bolsa como contaba Álvaro giro mis dólares mis pesos lo que fuera y recibo mis cripto y después tengo varias opciones los puedo depositar en una casa de bolsa como Prime como contaba Iván y arriesgar eso apostando a que los el activo que elegí va a subir o bajar de valor eso es una idea la otra idea es de forma custodiada o sin custodia como como contaba José invertí ponerlos en un exchange conectarlos a través de un API a un robot y que ese robot con mayor o menor éxito pueda generarme dividendos ¿no? ganancia y también por lo que contabas vos recién lo puedo depositar ¿es así? ¿puedo depositar Ethereum en un contrato inteligente y cobrar interés? ¿es así? Sí se puede depositar cualquier cualquier criptomoneda en realidad si uno hace staking en un exchange lo que hace es proveer liquidez y a cambio de proveer liquidez cobra el 0,3% de todas las comisiones que se cobran por cada trade que se hace ¿no? Y al revés si yo tengo a ver esto es otro experimento que se habla mucho si yo tengo Bitcoin o Ethereum y creo que Bitcoin o Ethereum van a subir de valor y necesito financiarme en dólares o en pesos ¿cómo es ese mecanismo? ¿deposito? a ver explíquenlo ustedes podrías usar por ejemplo BlockFi ahorita trae mucha atracción es una plataforma sumamente grande en Estados Unidos podrías usar BlockFi uno para depositar tus criptos y conseguir algún tipo de interés por ejemplo stablecoins traen 8.6 de interés anual Bitcoin trae alrededor de un 6% anual entonces lo tienes que dejar estacionado ahí o puedes sacar un préstamo un loan depositando tus activos digitales como colateral y te van a dar cierto porcentaje del valor de tus activos como un préstamo y ya no tienes que vender tus activos para poder financiar lo que sacas para lo que sacaste el préstamo creo que esto que acabamos de describir es completamente revolucionario en el sentido estamos hablando de que alguien está depositando criptoactivos para conseguir un préstamo colateralizado en criptoactivos para conseguir un préstamo en dólares o al revés el que pone criptoactivos para recibir dándole liquidez a un protocolo y recibiendo un interés en cripto ¿no es cierto? esto es increíble esto no existía hace tres años ¿no? creo que es el terminó de matar el mundo de los money markets ¿cómo sigue la película? o sea ¿cómo sigue después una vez que uno hizo estas inversiones y decide que quiere volver digamos a pararse en dólares? ¿qué opciones tiene? por ejemplo desde un OTC Álvaro por ejemplo vos que estás en ese mundo perdón Rodrigo ¿me puedes repetir? se trabó un poco estoy pensando ¿cómo puede un inversor una vez que hizo estos experimentos estas inversiones en cripto desarmarlo y volver a pararse en moneda fiat? ¿cuál es el paso para atrás? sí vamos me faltó nada más describir qué es el OTC OTC es over the counter por lo general es cuando hace cuando un comprador hace una transacción bastante grande o cuando un vendedor igual hace una transacción grande y no la está haciendo contra el mercado sino la está haciendo contra una parte específica la cual ya se fijó la cantidad del activo digital que se va a comprar o se va a vender y también ya se fijó un precio ¿no? y esto tiene varias ventajas pero la idea sería ya una vez que tienes el activo digital ya le sacaste ganancia o en su caso ya le sacaste un buen rendimiento y ya lo quieres cobrar la idea es o lo puedes ir a vender contra el mercado o lo puedes ir a vender contra una contraparte ¿no? en una plataforma lo vendes y aquí ya ¿qué es lo que haces? ya tienes ya sea el fiat y lo puedes regresar a una cuenta de banco para aprovechar o usar el recurso y básicamente es el proceso es bastante sencillo o puedes digo podrías llegar a usar otros productos como por ejemplo las tarjetas de crédito no de crédito ¿no? pero de fondos que ahorita están saliendo en las cuales puedes firmar tu propia tu propia cripto para usarla como un recurso y una forma de pago también un inversor se puede parar en un stablecoin ¿no? que fue lo primero que empezaste a contar que si no quiere volver a moneda fiat puede comprar una moneda atada al valor de una moneda fiat ¿no es cierto? exacto sí y yo creo que eso es sumamente importante por ejemplo para los argentinos para los mexicanos para casi toda Latinoamérica ¿no? que nuestras monedas son extremadamente volátiles y han perdido pues muchísimo valor a lo largo del tiempo y a lo largo de los años contra el dólar aquí te dan la posibilidad no solo la posibilidad de comprar dólares a un precio muy justo porque las casas de cambio físicas en todos los países pues obviamente sacan un spread muy grande cuando te venden los dólares físicos y aquí pues bueno estás comprando dólares a un precio relativamente justo con mucha liquidez y los puedes mover ¿no? o sea los puedes mover entre exchanges los puedes cambiar de país etcétera no los tienes físicamente entonces yo creo que eso es igual dentro del ecosistema creo que es de lo más importante que hay hoy en día genial José adelante y creo que José lo puede contar quizás también no solo y en Argentina es el ejemplo pero en muchos países de Latinoamérica que la gente los inversores pueden tener los dólares físicos digamos por falta de capacidad o de herramientas de inversión en dólares para protegerse de la evaluación de la moneda local y con los stablecoins no necesariamente tienen riesgo de criptomonedas muchas veces la gente no quiere tener riesgo bitcoin riesgo ethereum que es tan volátil como explicábamos al principio sino que quiere tener lo que se asimilaría a un plazo fijo en dólares ¿no? y con las plataformas descentralizadas o con las herramientas de inversión quizás también ahora José puede dar algún otro ejemplo de Xcapit pueden invertir esos dólares como si fuera un plazo fijo les cuento rápido nosotros tenemos un producto que es un proxy como si fuera un bono a tasa fija que solo busca rendir 15% anual en dólares es decir que para cripto es un rendimiento despreciable y el inversor cripto no le interesaría el 15% anual en dólares pero para el inversor en dólares de nuestros países no lo puede conseguir con esos dólares en la mano y lo que hacemos es utilizar algunas estrategias y señales de algunos de los robots que cuando son muy obvias digamos entramos en una estrategia un poquito más larga y eso tenemos un target de 1,5% mensual de rendimiento que para el mundo cripto eso es relativamente fácil de conseguir y entonces con esa estructura una de nuestras estrategias es por ejemplo ofrecer esa estructura de inversión que para una persona de un inversor cripto de un país avanzado es completamente ilógico pero para nuestros países resulta interesante desde el punto de vista de las carteras quizás José también tenga algo para complementar en ese sentido de las inversiones en stablecoins me parece interesante recadecar que criptomonedas también es un vehículo no necesariamente invertir en criptomonedas significa la parte más riesgosa del portafolio de inversión y en esto también existe la posibilidad de diversificar dentro del portafolio de criptomonedas holdear es simplemente atenerse a la volatilidad propia de cada activo pretender de que existen los criptoactivos como vehículos que tienen como subyacente otros activos ya sea stablecoins ya sean commodities yo creo que vamos a ver mucho avance en torno a cómo se van a conformar las distintas carteras de inversión por a través de utilizar vehículos cripto pero que no necesariamente tengan por detrás una criptomoneda sino activos de la economía real por las características que permiten la portabilidad la flexibilidad la transferencia la libre disponibilidad a mí me hace sentido cuando hablamos siempre de democratización de las finanzas el hecho de que uno puede acceder fácilmente desde cualquier moneda y después disponer de eso permanentemente y algo que es una característica que por ahí damos por hecho pero es algo que en las finanzas tradicionales no sucede eso lo vamos a ver y cada vez más en casos de uso pero volviendo a lo que decía Alfredo nosotros también justamente desde Xcapit tenemos productos que apuntan quizás a ese inversor que busca retornos financieros que están muy por encima de los retornos que puede ofrecer un banco pero muy por debajo de lo que puede llegar a obtener un trader profesional pero creo que también se da en entender el contexto Latinoamérica como un continente que no tiene opciones de inversión claras fáciles en donde tampoco existe una gran educación financiera en donde tampoco existe una cultura fuerte del ahorro y de la inversión pero si nos valemos de los smartphones que están tan diseminados en toda Latinoamérica y la posibilidad de invertir desde un smartphone sin necesidad de tener demasiado conocimiento pero sí conociendo cuáles son las implicancias y los riesgos creo que estamos mucho más cerca también de brindar herramientas que reditúen en un valor para los distintos perfiles de inversor y en esto caracterizarlos y entender qué tipo de inversores cada uno es sumamente importante también a los fines de atenerse a lo que uno quiere buscar como objetivo de inversión excelente nos quedan pocos minutos para cerrar nuestro panel quería preguntar a ver si qué palabras le darían qué pensamientos le compartirían a un inversor que recién está empezando que ya tiene cripto en su cartera y está buscando algo más que holdear qué le dirían qué le recomendarían a ese primer inversor que está dando sus primeros pasos y está buscando cómo sacarle un rendimiento adicional vamos si querés Iván Alfredo Álvaro y José en ese orden mira yo lo que diría incluso con lo que José hace un momento manifestó que lo que se debe hacer es diversificar el portafolio de inversión de tal manera que ellos puedan minimizar los riesgos diversificar me refiero a dirigirlo a distintos instrumentos no solamente de los activos digitales sino de los activos tradicionales como bien lo mencionó commodities y otros eso sería para mí un buen consejo de tal manera que no ponga todos los huevos en una cesta sino indiferente excelente Alf ¿qué pensás? sí sin duda creo que una cosa inteligente es armar un portafolio para ser consistente con mis compañeros de panel y también es importante hay como una regla en cripto que decimos siempre do your own research hacer research hay información disponible absolutamente disponible en todos lados hay plataformas que brindan información bueno Crypto 24 7 es un buen ejemplo para no pasar el aviso pero hay muchas plataformas que brindan muchísima información uno se puede informar y educar respecto de cuáles son las diferentes herramientas y la otra es experimentar una de las ventajas que tiene esto es que uno puede experimentar el portafolio de inversión de un inversor de mil millones de dólares con 100 hay que tener en cuenta a veces un poco los fees pero creo que hay que tomarlo como la matrícula de un curso los fees son probablemente la matrícula más barata del mejor curso de DeFi que es meterse y hacer y probar y perder y ganar entendiendo cómo funcionan como vos bien decías Rodrigo los protocolos cuáles son las características de cada protocolo y cuál es la estructura de las inversiones entonces uno puede armarse un portafolio con una parte más riesgosa y subirse a un bot de copy trade o a un bot non custodial apalancado y apostar un pedazo chiquito del portafolio a ganar mucho o a perder mucho y después utilizar otra parte del portafolio para hacer staking y mantener la exposición por ejemplo en RAP Bitcoin o en Bitcoin o en ETH y cobrar fees o un interés por esos ETH manteniendo la exposición y por el otro lado uno se puede apalancar como decías en AVE o en Compound o en Maker manteniendo los ETH o los RAP Bitcoin sacando DAI o USDC o Tether e invirtiendo eso en algo un poco más volátil entonces hay un abanico tan amplio de cosas que se pueden hacer que mi mejor recomendación es dividir el portafolio en tres o cuatro estrategias una de hotlink una de un poco más alto riesgo por ejemplo en un bot apalancado otra de staking o depósitos y otra de apalancamiento y probar siempre siempre Dior do your own research do your own research y solo invierta lo que esté dispuesto a perder todas estas tecnologías son experimentales pero creo que probar es mi consejo experimentar genial Álvaro una última reflexión claro que sí bueno como acaba de decir Alfredo yo creo que do your own research es lo más importante porque si sabes en lo que estás invertido te sientes un poco más seguro no te asusta tanto la volatilidad ni el cambio de precio para alguien que está empezando yo lo mantendría muy sencillo invertir en los majors que son bitcoin ethereum principalmente si quieres algo de stablecoin el cual le puedas sacar un rendimiento anual nunca es malo y sobre todo no te dejes llevar por luego hay mucha publicidad falsa hay muchas estafas etc if it sounds too good to be true it probably is entonces yo lo mantendría muy simple y siempre sé tu propio custodio no tengas tus fondos en exchanges intenta comprar una hard wallet vale la pena invertir en ese tipo de hardware fantástico y José recomendación para los sí creo que me me toca el resumen coincido todos diversificar experimentar ser consciente de que aquello que se experimenta probablemente se pueda perder pero es parte de la curva de aprendizaje y algo que sumaría es que las criptomonedas y bitcoin a la cabeza son un experimento que tiene solo 10 años pero en esos 10 años brindó mayores certezas que la gran mayoría del sistema financiero tradicional así que también diría que al momento de armar ese portafolio de inversión también piensen a mediano y largo plazo no se dejen llevar por los vaivenes de la volatilidad propia de algunos de esos criptoactivos sino que busquen tener rendimientos a largo plazo y para eso establecer una estrategia diversificada es lo correcto pero no dejen de experimentar y averiguar en dónde se están metiendo excelente bueno el tiempo se ha terminado muchas gracias a este distinguido panel y a nuestra gentil audiencia hasta pronto todo